Y continuamos acá en el show de Carlos Rovalino, hoy vamos a tener a unos invitados que nos van a venir a hacer la demostración de unos cuadros que nos están trayendo de la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Así es amigo Eric, este es fin de semana, este sábado, para ser más exactos, la Escuela Superior de Bellas Artes está realizando su examen de admisión. Bueno, déjenme decirles algo, hay muchos jóvenes que están en las pres, muchos chicos que tienen habilidades artísticas y que dicen, bueno, me gustaría ser artista, me gustaría dedicarme al mundo del arte, me gustaría dedicarme a la pintura, a la serigrafía, a la silografía, pero ¿dónde puedo estudiar? Entonces ya vamos en unos instantes más a informarles de la carrera profesional, ojo, no es un cursito, es una carrera profesional a nombre de la nación que nos brinda la Escuela Superior de Bellas Artes, Víctor Mori Peñabin. Pero antes vamos a saludar a todos los amigos que se encuentran en la sintonía en San Juan, estamos también en Los Delfines, en el kilómetro 9, carretera Iquitos Nauta, también a los amigos de la Suque y de muchos lugares de nuestra ciudad. Vamos ahora a compartir con todos ustedes esta cámara interesante, con la que hemos compartido con nuestro amigo Tommy, así es, Tommy quien estuvo trabajando con nosotros, estuvo haciendo unas secuencias muy interesantes como es el intruso. Y vamos a ver esta secuencia muy divertida con un señor que estuvo por ahí caminando y entrevistamos con un tema que fue en ese entonces coyuntural, que era la muerte de Hugo Chávez. Y vamos a ver la reacción del señor cuando aparece el intruso. Esto es el intruso. Muy polémico, que es el tema de la muerte del presidente Hugo Chávez, nos podría poner por acá para tener una mejor toma. ¿Qué opinas sobre la muerte del presidente Hugo Chávez? Bueno, normalmente creo que este presidente hizo bastante, hizo bastante, también por los peruanos, porque hay mucha gente que ha viajado a Venezuela para operarse la vista, ¿no? Ah, la operación, la misión milagro, ¿verdad? La misión milagro, que ha hecho, ha hecho bastante con, 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 con este, ha hecho con... Amigo, ¿le conoce? No, no, señor. Pone a retirarse. Estamos acá, adentro, respira. Amigo, retires, tengo una interesa con el caballero. Hola, saludos para mi suegra. Ah, retires, 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 retires. Oh, ¿por qué me golpea? Disculpe, ¿esos cómicos? Mira, a ver, mi marido. Entonces, este, como te digo... Más, ¿qué es? Mi marido. ¿No es su papá? No, mi marido. Yo digo papi, de cariño, pero es mi marido. Señor, ¿usted tiene esos gustos? Bueno, seguimos conversando. Estos cómicos ambulantes realmente vienen a interrumpir. No, pero como te digo, pues, normalmente, normalmente, es, este, lo que te digo, y eso bastante, por, por, por... No sé, creo que no, no creo que no... Ay, mira, pues, como te digo, pues... Yo creo que no solo en Perú, ahí, eso también, en Latinoamérica, ahí, sí. Amigo, dile la verdad, ¿tú qué es el caballero? Mi marido. ¿Tu marido? ¿Cuánto tiempo estás con el caballero? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Es verdad eso, señor? Estoy embarazada, seguramente. ¿Estás? ¿Y tú dónde estás tú? ¿Estás super así? ¡No! Increíble. Pues, ¿se dan cuenta de ese personaje incomodando a los transeúntes que supuestamente imaginan una entrevista normal? Así es, es una de las secuencias graciosas que tenemos acá, de las muchas que tenemos en el programa. Y déjeme decirles que nuestro amigo DJ Leo muy pronto será el intruso. Es espectacular. Vamos a conversar con Leo por cómo te atreverías, cómo así te atreverías tú a ser el intruso. No, normal, sí. Sí, es para divertir al público, yo lo hago. Qué lindo, muchacho, definitivamente. Se merece su diploma y se lo vamos a entregar a fin de la semana. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con... El show de Carlos Rovalino, no te muevan.